El día del beso. ¿El día del beso? ¿Hoy es el día del beso? Venga Besu, ¿quién es entonces? Hágame el favor. Venga, démelo, déme dos, porque... Día internacional del beso que además se conmemora por el beso más largo que se tiene registrado en la historia que fue para una conmemoración. ¿Quiere de hecho? Se me cayó. ¿Dónde quieres? Este que debemos. Tú no doble porque eres el invitado. Ah, bueno. Ya no soy más... La esposa es más celosa. ¿Eso? ¿Quién quiere? ¿Digo? ¿Digo? No, ya no. Va a llegar con colorita. Ah, bueno, no, eres cuatro. En Tailandia, hace muchos años. ¿Eso es el beso más largo del mundo? En Tailandia. ¿Cuánto? ¿Quién más quiere beso? No, no, ya está bueno. Henry, Henry. Venga para acá, Henry. Henry, bénselo. ¿Qué? El beso más besar. ¿Qué parte violenta? ¿Qué parte violenta? Pero en la mente, eso. Ah, no. Eso sí es un beso de frente. Ay, Dios mío. Se dice, ojo, históricamente, que el beso proviene del oriente y es para representar manifestaciones no solamente eróticas, sino también de cariño, de complicidad. Así que nosotros hoy, de Afecto, 13 de abril, estamos celebrando el Día Internacional del Beso. Besitos para todos. Besitos para todas. A mí deme dos, porque hoy los impares tienen pico y placa. Ay, Dios mío. Tiene toda la razón. Entonces, que le dé tres besos, tres besos. Pues, bastante colorete. Bastante colorete. Quedó envidioso de Henry. Claro, es que hoy salen los pares. Son pares. Pero tú, ¿cómo dirías, Margalía? Por ser el consentí de la casa, mira. ¿Qué? De frente, vea. Tenga. ¿Cuántos días? No, pero ya. Como dice uno cuando está jugando un video, no le dice. Estamos en Semana Santa. El nombre del Padre, el Espíritu Santo, falta de aquí. Pues, miren. Amén. Ese es el amén. Falta el amén. Ese es el amén. El amén. Ay, déjame hablar. Ok, habla, señorita. Como a los televidentes no les puedo repartir besos, le vamos a regalar un televisor el día de hoy. Así, sí, sí, yo digo 601-260-1403. 601-260-1403. Bueno, ese es nuestro número telefónico que ustedes tienen que marcar ya, ya, ya mismo, porque miren, aquí está el televisor y está nuestra maquinita que los hará ganar. Miren, es un Smart TV 43. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenida, buen día, Colombia, mi amor. ¿De dónde nos llamas? Eh, Ana Karina de Barranquilla. Ay, bienvenida. Tardo hoy para Barranquilla. Lo máximo. Pues, mi amor, te puedes ganar este televisor de 42. Por culpa de Roberto, no te veo primate. Ay, pero te puso nervioso, Roberto. Mi amor, aquí los espero. La verdad es que me subió el ánimo. Estaba un poco triste por haber perdido esa batalla de recetas de menú con Mauricio, pero con esta receta que se ve deliciosa, se me subió el ánimo. Y por eso los invito a que nos demos un borondo por Medellín. Me encanta. Roberto, Orly, miren, ya está lista nuestra queridísima Alejita que además está en el parque Sabaneta, ¿cierto, mi Ale? Así es, mi Anita, mis amores, feliz mañana. Días festivos, 300 mil pesitos que le caigan a uno de un programa de televisión, el mejor de las mañanas. No. Sí, puede ser para... ¿Nada? ¿Se va a quedar acá en la casa? Sí. Mucha gente sí se va, entonces los que se quedan pueden disfrutar de todo. Hay oportunidad para que escojan lo que quieran, drama, comedia, danza. Mira que hemos tenido acá invitados. Y qué rico, ¿qué te gusta más ver, Roberto? La pimpinela. ¿Te gusta pimpinela? Sí, me acordé. No, pero... Presentaba colombiana, claro. Sí. Sigue el nombre, echemos la palabra. No, no, no. Ay, Dios mío. No importa. No, no, no. Qué miedo, tengo miedo. ¿Qué hago, qué hago? Tenme acá, por favor. Vamos a cortarle la puntita, ténganla aquí. Toma. Por favor. Y nosotros, entonces, resulta que... Eso es una forma de circuncisión. Tenlo ahí. ¿Usted qué se cogió? ¿Usted es como lo mismo o no? Mi amor, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Que no se te vaya a salir el aire, por favor. Resulta que hoy vamos a hacer una actividad súper chévere. Tenlo ahí, mi amor. Acá, coge lo de acá. No, amor, coge ahí. No le dejes salir el aire. Miren, atención que les voy a explicar cómo va a ser la actividad. Resulta que vamos a grabar una historia en Instagram. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Donde vamos a cantar una letra de una de sus canciones de Pimpinela. A ver. ¿De Pimpinela? Con el efecto... Ah, ya voy a hacer eso. Ay, tengo miedo. Muy bien. Y todos de pie. Entonces... Y entonces vamos a entregar dos pases dobles para el concierto de Pimpinela. Ay, bien. Mi amor, cuéntamelo tú, por favor. Pareja uno. Ensaye con Andrés. Ok. A ver. Mira. Mira, Robert, para que lo hagamos a mi, te lo digo. Buen día que lo vean. ¿Cómo es este, no? Espérate. Que venga. ¿Para qué? Que lo dé mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lo dé tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga. ¿Qué vas a conseguir? Muy bien. Espérate. Ahora el poder va a hacer una cosa suena. Te quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Qué coro? A esa. A esa. A esa. A esa, ven. A esa, Andrés, dice tú. ¿Qué? Que venga. Muy bien, muy bien. Robert, ahí está. ¿Cómo la vieron? Aplausos. Aplausos. Gracias. Listo. ¿La tenemos? Allá, allá. Allá está la letra, para que la vean. Tú, tú arrancas. ¿Qué? Y yo, y yo digo que venga. ¿Listo? Allá. Ya le doy mi lugar. Que recoge tu mesa, que lave tu ropa y te das mi miseria. Que venga. Me voy a marear. Esto de hecho para el yo no me gusta a mí. Y menos madrugar. Y menos madrugar. Y menos si te he de mar. Estoy mareando. Que venga. Que venga. Cuando me toca inventarme todo lo que venga. No quiero demostrar. Que se hace en la cámara. Sino que soy ciego. Que venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Listo para así? Bueno, ahora venga grave. Ahora venga grave. Será el ensayo. Listo. ¿Lo grabaste? Muy bien. Lo dimos. No, este era ensayo. Este era ensayo. ¿Quiere otra bombita? Mi amor, era ensayo. Era ensayo. Se nos va. ¿Cómo que se nos va a caer? Se nos va a caer. Se nos va a caer. Se nos va a caer. Usted va a ser de... ¿Para qué? Es que es el tuyo, ¿cierto? Ahora sí. Nueva bomba, Roberto. Nueva manacalina. Es que era ensayo, era ensayo, era ensayo, mi amor. ¿Están bien? Pero cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca, Saúlito. Listo. A ver. Esto ya va a ser igual de divertido. Cinco. Arrancas con el cake. Cuatro. Tres. Dos. Graba. ¿Qué? Que venga. Para aquí. Yo la voy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que lave tu ropa y paz. Que recógete ropa, que lave tu beso y que es tus miserias. ¿Qué es el favor? ¿Qué quieres demostrar? Que venga. Me quiero marear. ¿Qué vas a conseguir? Un mareo. Un mareo. Que no te recogen. Te dé un besito al Día Internacional del Beso. Por favor. Que venga. Que venga hasta acá. Listo. ¿Quedó? 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 Se deprimió, ¿no? Es que sí les pasa. Y hay que consultar a los expertos. Es que en serio cosí. Porque tenía su reina, pero allá le está diciendo princesa. Pero la querbió el voz de 300. No, señor. Eso es para ella y para el primo que la llamó. Que no. Lo que pasa es que la estaba felicitando. Y estaba emocionado también de verla. Tan feliz y tan contenta por haberse llevado este regalito de Buen Día Colombia. Porque nosotros consentimos aquí a todos nuestros televidentes. Oiga, señor. ¿Qué tal si nos vamos para la terraza? Vamos. Vamos. Con este gran invitado que tenemos. Con nuestro gran invitado. Oye, ¿qué hacía? Oye, este invitado se ha paseado por todo el set de Buen Día Colombia. Mi amor. Sala, tarima, tecno. Ahora aquí en terraza y cocina. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué hizo en Semana Santa? Date por bien, sé. Paciente. Camine. Por todo el set de Buen Día Colombia. Ay, no. Y si no, es que está haciendo casting o algo así. Yo creo que están probando cierto casting. No sé. Está celoso. Está celoso. No, el corazón. Con eso es solo ya listo. Mejor dicho, ya ganó el casting. Bueno, gordos. Dos gordos en el set no se puede. No cabemos. Solo hay un lente. Oiga, a ver que no saben los generosos que somos las personas que gozamos de buena salud. Sí, señor. Y que somos un poquito panzones. ¿Sabe que me incluyo? ¿Cierto que sí? Sí, yo me incluyo porque yo voy a ser gordo toda la vida. Donde come un, tiene uno mente de gordo, mordisco de gordo. Uy, en Semana Santa los dulces. Por allá dice Mamaluz, yo también. Bueno, mira, te voy a explicar. Vamos a hacer una actividad muy chévere, pero te tengo que quitar la chaqueta. Ah, ya lo vas a desvestir también. Esa actividad. ¿Tú es? Pero otro piquito. ¿Tú es de dos piquitos? Pero otro piquito. Mi amor, yo soy otro piquito. No hay problema con eso. A ver, tome su pico. ¿Y para qué lo desvistió? No sé qué está pasando aquí en este programa. Mira, entonces, es muy chévere. ¿Tú vas a dibujar? Yo no, él. ¿Por eso y qué le va a dibujar en la espalda? Él al tablero. Y yo le dibujo en la espalda. ¿Por eso? Ah, pensé que si yo dibujaba en el tablero. No, no, no. Atención. Va a aparecer una frase en pantalla. ¿Una palabra? Yo la, una palabra. Yo la leo. Yo te la dibujo en tu espalda. Y tú haces ahí lo que crees que yo te estoy haciendo en la espalda. ¿Listo? Tú puedes replicar lo que te está sintiendo en la espalda o lo que sientes en el momento. No, no lo confundas, señor. Lo que sientes en la espalda. A una llamada, a una amiga. No cambies el juego. Ven para acá. Mira, tú tienes que quedar así de espaldita para yo poder ver la palabra. A ver qué es. Aparece por ahí para que los televidentes también sepan. Ya la van a ver. Ah, ta, ta, ta. Ya me la dijeron por acá, me la soplaron. Ok, está muy bien. ¿Sientes? No. ¿Cómo? Duro, Ana Karina. Ustedes que me dan miedo que se vaya a pasar el marcador y de pronto le dañé la camiseta. Que saludos de ahí de vos a que no le hemos pagado el vestido. A ver, mi amor. Ágale. Listo. Lo que sienta, Roberto. Les voy a decir una cosa. Perdón, ¿me permite ver, Reina? Sí, era una mariposa. No, esto es una mariposa hecha por un niño de kinder. Esto es una mariposa hecha por un diseñador. Conceptual. Ya, ¿no? Claro. Conceptual, muy bien. Estas son las salas. Pero, ojo, yo apenas porque él dibujo el tío es una mariposa. 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 Mariposa técnico. Mariposa. AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. LO QUE APARENCE AHÍ. LISTO. NO SÉ QUÉ ES, NO HE VISTO. OK. LISTO. A VER. A VER. A VER. A VER LÓPEZ. LÓPEZ CON TODO. ESTO PUEDES, HERMANO. LÓPEZ PEDIA. MANITA. POR EL AMOR DE DIOS, ALGO FÁCIL. DIOS MÍO. YO, YO DIJE, EL PRIMER DÍA, QUE YO NO DIBUJABA MUY BIEN. YO LO DIPUé. YO. YO, POR FALTI. POR FAVOR, RETIÑA DURO. OK, AMOR. TRADUCIDO AL ESPAÑOL. LO ROMPEÓ. ESPERATE. PRIMERO ASÍ. PERO POR QUÉ SE ROMPE. PERDÓN, PERDÓN. VAMOS A REPETIR DE NUEVO. PERDÓNEME. PALMERA. 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 DE LA PAMIENTA DE LA PAMIENTA DE LA PAMIENTA DE COCO. LA PALMERA SUYA ES DE NAVIDAD LA MÍA ES DE COCO. AHÍ DECÍA PALMERA. LOGRAMOS O NO? PONGA LA ESPALDA. ANA QUERIDA NO HA DIABGAO. ANA AL TABLERO Y ROBERTO QUE ME FUE EL AVIÓN, 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 A VER, MUÑECA DE VINO NIÑO. LISTO, ARÁNCALO. ESTE NO ESTÁ DIFÍCIL. ESTE ESTÁ FÁCIL. VEAMOS A VER QUÉ TANTA COMUNICACIÓN, VEAMOS A VER QUÉ TANTA SELCIVILIDAD TIENE ANA A ESPALDA. MUY BIEN, VAN BIEN, VAN BIEN. UY, DETESTO ESOS ANIMALES. PERFECTO. A Í ME ENCANTA CONTRAR. MUY BIEN. ESTO SI SE ENTIENDEN. YO SI SIENTO. SI, SE NOTA QUE LO SIENTES MUY BIEN PORQUE... ¿QUÉ, QUÉ? EL DIBUJO DE LA ESPALDA. BIEN, BIEN, MUY BIEN. PERO QUÉ COSA TAN IMPRESIONANTE. DIOS MÍO. ESTAMOS EN CAPACIDAD DE ESTABLECER QUE SE ENTIENDEN BASTANTE BIEN, EH. YO CREO QUE ESTÁ AHÍ. DEJALA AHÍ. DEJALA AHÍ. DEJALA AHÍ. DEJALA AHÍ. DIOS MÍO. TELEVISOR. DEJALA. 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 EN SEXUALIDAD, A LA PROXÍA VEZ VOY A PREGUNTAR QUE DE LOS PUNTO SENSIBLE DE LAS PERSONAS. DEJALA. LA VERDAD, SÍ. MUY DATO. MUY DATO. MUY DATO. MUY DATO. MUY DATO. GRAN DATO. GRAN DATO. GRAN DATO. BUENO Y QUE LA VÍ DE MAMÁ LUBA. ELLA HABLÓ DE UNOS BOLOVANES. ESO SE VE BUENÍSIMO. MI ROBERN. NOSOTROS VAMOS A SEGUIR AQUÍ. PERO VAMOS A IR A DAR UNA VUELTICA RAPIDITA. A COMERCIALES. QUE LO DIGA ÉL QUE ESTÁ HACIENDO CARTY Y GAC. NO MÁS LE FALTE. NO LA DAS PARA COMERCIALES. DEJALO CÉLOS. SI QUIERES AORITA ME RETOCO EL LABIAL Y VOY Y TE DOY TUS BESOS. POR LO PRONTO, LES QUIERO CONTAR A UTSEDES Y A TODOS NUESTROS TELEVIDENTES QUE ESTAMOS FELICES, ORGULLOSOS, PORQUE NUESTROS SIGUIENTES INVITADOS HACEN PARTE DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE QUEMPO, QUE ES UN ARTE MARCIAL, QUE ACABAN DE LLEGAR, NADA MÁS Y NADA MENOS QUE DE PORTUGAL, CON 13 MEDALLAS PARA NUESTRO PAÍS. Y ESTÁ CON NOSOTROS DANIEL TAVARES, ENTRENADOR. Y CHICOS, SIGAN POR FAVOR, VAMOS PALLÁ PARA LA SALA, PORQUE VAMOS A HABLAR DE MUCHAS COSAS. MÍRENLOS, MÍRENLOS. MÍRENLOS, MÍRENLOS. MÍRENLOS, MÍRENLOS. 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 ADELANTE. 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 ADELANTE, CHICOS. OYE, ELLOS SON COLOMBIANOS, PERO COMO PRATICAN ESTE DEPORTE SE LE ESTÁN ECHINANDO LOS OJOS YA. COGE EL PLATICO, USTEDES ESCOGEN EL QUE ESCOGEMOS Y NOSOTROS LE DESCRIBIMOS. USTEDES PRUEBAN Y ADIVINAN QUÉ ES. ¿LE PARECE? LISTO. QUIÉN ARRANCA? QUIÉN SE TAPA LOS OJITOS. PAOLA. MÍRENLO, EL DE UNA. BUENO. Y PAOLA O JUEGA CON ORLANDO. LISTO. JUEGA TÚ CON EL HIJO CON PAOLA. LISTO, MI AMOR. ENTONCES, ESPERATE Y ARRANCAMOS. TU NOMBRE ES? SEBASTIAN. LISTO, SEBAS. DEL 1 AL 10. SI. SI. SIETE. LISTO. ENTONCES, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. LISTO. UY. ME DEJALÉNICA ALGO PORQUE. LISTO. ENTONCES, 1, 2, 3. AH, CARAMOS. NO, EL MISMO NO, OTRA VEZ. 1, 2, 3. ESO ESTÁ CHÉVERE. ESO ESTÁ CHÉVERE. AH, YA, YA. UY. ESO ESTÁ CHÉVERE. AH, YA, YA. LISTO. VAMOS, AHORA. MIÉRCOLES. A VER, Y QUÉN SE LE MIDE, PROFE? VENGA PARA ACÁ. PROFE DANIEL. A VER, PROFE DANIEL. UY, PROFE, COMO LE LUCEN ESOS OJOS GRISES. UY, QUÉ BIEN. UY. A VER. UY. 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 A VER. UY. UY. OCHO. UY. 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 NO VAN A VOLVER A VENIR DESPUÉS DE ESTO. UY. NO VAN A VOLVER A VENIR DESPUÉS DE ESTO. PROFE. LO VA A SENTIR COMO UNA PATA DE LA VALLE. BIEN, PROFE. BIEN, PROFE. BIEN, PROFE. LÓPEZ. 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 Cierra LOS OJOS. QUIÉN SE LE MIDE? PAU? Y al final vamos a comerla bien Ustedes son muy jóvenes, ustedes son más jóvenes que ellas En la edad que ustedes están, uno es más fanático cada vez más de las comidas rápidas Hamburguesa, pizza, hamburguesa, salchipapa Perro caliente Perro caliente ¿Cómo hacen ustedes para llevar esa dieta balanceada que me imagino que tienen? Oiga, profe ¿Les toca entrenar mucho? Sí, claro que es ¿Los horarios? Y dice, yo quiero practicar Kenpo, quiero aprender Kenpo Digamos que se dirige donde usted o algo para practicar Si salen competencias internacionales ¿Quién cubre los gastos? Ahí hay patrocinadores, el gobierno, por sus propios medios Y si gana, que ganan